Sumar es una izquierda con mochila, es decir, frente a esos que anunciaban que, bueno, yo creo que injustamente, que la mochila de la izquierda había que prácticamente tirarla porque era una izquierda sumisa, una izquierda que no había hecho la lucha necesaria en la transición política, que había renunciado por una especie de compromiso con el establishment, yo creo que se obviaba lo fundamental de la mochila de la izquierda que lo representa bien Yolanda. Yo creo que esa mochila del movimiento sindical, del Partido Comunista, de la difícil construcción de Izquierda Unida, que es que a mí algunos debates que plantea Pablo me recuerdan los inicios del debate de Izquierda Unida, cuando dice no, no, es que tienen que ser primarias y primarias en cada uno de los partidos. Digo, y eso ya lo hicimos, eso ya lo exploramos y el recurso del método es cuando no tienes otro recurso. El problema es la política y luego hablaremos del método, pero hablemos de la política. Pablo, ¿qué quieres? ¿Volver otra vez a hacer una campaña electoral de que todos nos persiguen y que somos los pobrecitos? Es que no es creíble porque estamos en el gobierno. La campaña electoral tendrá que ser lo que hemos hecho, lo que queríamos haber hecho y las posibilidades que hay de hacerlo, pero otra campaña electoral en estos momentos no es creíble. Volver otra vez de pobrecitos, que estamos siendo discriminados y demás, habrá que denunciar las cloacas, habrá que hacer una labor de saneamiento de los ministerios, particularmente los ministerios, llamémosle de poder, pero el debate es político, no es debate de método. El discurso del régimen es el discurso de los que se apartaron de la construcción de la democracia en España. Los que consideraron que la revolución había sido traicionada y por tanto no merecía la pena un proceso reformista o de mezcla de ruptura y reforma, que son todos los procesos de transición así. Y yo creo que eso reverdeció en la época de la indignación, volvió otra vez ese discurso sobre que la revolución había sido traicionada, que estábamos en un régimen que no se diferenciaba del franquismo. Bueno, yo creo que en contra de cualquier evidencia empírica. La realidad es que la democracia es un sistema alternativo, claramente alternativo al sistema dictatorial. Eso no quita que la democracia, toda democracia sea imperfecta. Toda democracia es imperfecta y algunas de ellas demasiado imperfectas. Y que la democracia, algunas están por construir y otras están en regresión. Entonces, bueno, ahí dentro de la democracia es donde hemos participado todos y donde, en mi opinión, hay que seguir intentando transformar. Y se ve cuando se dice, no, es que en la justicia lo que hay es franquismo judicial. No, no, lo que hay es conservadurismo y extrema derecha judicial. Pero igual que la hay en la extrema derecha norteamericana que se ha hecho con el Tribunal Supremo. O, por ejemplo, en Hungría. Digamos que, ¿por qué remitirse a la herencia recibida cuando podemos remitirnos a la responsabilidad que tenemos nosotros? ¿Por qué echarle la culpa a la transición cuando podemos echarle la culpa o más culpas tiene la gestión de los políticos y de los gobiernos que hubo después de la transición? En la transición había pistolas encima de la mesa, ¿no? Y después no hemos tenido pistolas encima de la mesa. Cuando tenemos que reprocharle a alguien que no se haya hecho lo necesario en democracia con respecto a la memoria histórica hay que reprochárselo a los gobiernos que ha habido después. A los gobiernos de la transición que bastante decían con sobrevivir. A sobrevivir, por una parte, al franquismo residual y, por otro lado, al terrorismo de ETA. Y yo creo que eso deberíamos tenerlo en cuenta y creo que ese es ser riguroso con la historia. Y luego asumir las propias responsabilidades que significan en otras condiciones diferentes que son las condiciones de una democracia como toda democracia imperfecta pues cómo mejorar la democracia cómo profundizar la democracia cómo avanzar en derechos sociales cómo avanzar en participación yo creo que esas son las cuestiones fundamentales. Bueno, yo creo que el proceso para algunos que lo hemos visto más o menos desde fuera ha estado muy condicionado por la situación del gobierno y por la relación entre Izquierda Unida Podemos, la propia Holanda en ese sentido quizás hayamos empezado tarde quizás el proceso de escucha haya tenido que esperar porque hemos gestionado una pandemia porque ha venido una guerra porque hay muchos problemas a gestionar desde el gobierno pero a mí no me parece que sea lo fundamental yo creo que es verdad que el proceso de escucha va creando una expectativa y en ese sentido va creando algún tipo de organización de futuro pero yo creo que lo más importante porque es lo que valida al nuevo proyecto es lo que se hace desde el gobierno y en ese sentido la reforma laboral lo que tiene que ver con las becas lo que tiene que ver con las reformas que ha hecho el Ministerio de Trabajo a mí me parece lo fundamental el talante y los contenidos las dos cosas por tanto yo creo que lo fundamental se ha hecho ¿qué nos ha sorprendido? yo creo que nos ha sorprendido yo creo que a todos que Podemos que se daba por amortizado a sí mismo porque yo no es el discurso que haga Izquierda Unida o que haga una persona que no vio la unidad en su momento que soy yo y que en algunas de las cosas me equivoqué pero Podemos en estos momentos nos ha sorprendido a todos intentando revitalizar un nombre que ellos mismos daban por amortizado entonces no entendemos muy bien a qué viene eso ahora de vamos a hacer unas primarias ahí tiene que haber una coalición de partidos eso es muy antiguo ¿no? porque no nos situamos en otros términos ¿no? yo espero que en la presentación de Yolanda Podemos manifieste una vocación y una voluntad de acuerdo en esa presentación y podamos continuar hacia las elecciones generales ahora bien en mi opinión lo fundamental sigue siendo qué política vamos a proponer de los ciudadanos claro vamos a proponer a los ciudadanos la nostalgia de lo que pudo haber sido y no fue o le vamos a proponer a los ciudadanos oye mira hemos hecho esto seguramente es insuficiente pero queremos poder hacerlo poder tener un gobierno de izquierdas poder evitar un gobierno con la extrema derecha y poder profundizar en la democracia y en la participación en los próximos años yo creo que eso es lo fundamental alguien decía recientemente que no son unas elecciones más que además que no son un plebiscito tampoco ¿no? pero que sí son unas elecciones en tándem la derecha y la ultraderecha se presentan en tándem para sustituir a la izquierda y la izquierda se presenta en tándem para proseguir con el gobierno por lo tanto planteárselo de otra manera como una competencia interna como como queda lo mío en mi opinión es muy pobre claro es que los paradigmas de la izquierda están cambiando ¿no? está cambiando el mundo y están cambiando los paradigmas de la izquierda queramos o no queramos darnos cuenta ¿no? por ejemplo la Unión Europea no es la que era la Unión Europea no es la misma desde el proceso de la pandemia y probablemente no sea la misma después de lo que va a ocurrir en la guerra y en la crisis financiera que se anuncia ¿no? digamos que está en una evolución y no una evolución negativa eso demuestra bueno como convergen determinadas políticas un gobierno social comunista ¿no? protervo que iba a desmantelar no se sabe qué pues coincide con las políticas de la Unión Europea en estos momentos y por ejemplo el paradigma de la guerra que nosotros teníamos que yo tenía en relación a la guerra de Irak ha cambiado no es lo mismo el imperialismo de Estados Unidos es tan negativo como el imperialismo ruso ¿no? que pisotea los derechos de un pueblo que no tiene en cuenta los derechos humanos yo creo que todo eso está cambiando los paradigmas de la izquierda y hay una izquierda que desde el gobierno podemos decir que a la fuerza pragmática pues se interroga sobre esos cambios y hay otra izquierda que busca en esos antiguos paradigmas el enfrentamiento con sus compañeros yo creo que eso es una equivocación ¿no? es mejor acompañar ¿no? esa evolución de la realidad y esa evolución también de los paradigmas de la izquierda que no situarse frente a ellos como si fueras el defensor del dogma o el defensor de una suerte de fundamentalismo ¿no? porque yo creo que hay cosas que nosotros hemos defendido en el pasado que han evolucionado eso es claro en la cuestión de la guerra y es claro en la cuestión de la Unión Europea hoy prácticamente no ves más que a los partidos populistas de extrema derecha contra la Unión Europea y a favor de la visión putinista de la guerra ¿no? es llamativo es curioso ¿no? por tanto para no beneficiar a la ultraderecha para no beneficiar al populismo de ultraderecha lo mejor es interrogarse sobre las diferencias que tenemos con ellos no apoyar las coincidencias ¿no? y yo creo que eso ahí es donde puede estar también una parte de los errores de la izquierda no me lo quiero ni plantear hombre dentro de las posibilidades existe ¿no? eso de que en la izquierda tenemos una larga tradición de hacer barbaridades ¿no? y de suicidarnos ¿no? pero yo creo que todavía nos queda un resto de de conciencia y y de responsabilidad y el hecho de que a pesar de las últimas dificultades se mantenga el gobierno pues como un gobierno compartido pues aunque sea compartimentalizado pues yo creo que apunta en el sentido de que va a haber un acuerdo ¿no? pero no descarto que pueda no haberlo en todo caso si no lo hay tenemos que olvidarnos de la reconstrucción de la izquierda durante unos años y olvidarnos del gobierno durante una década yo creo que hay que decírselo claramente a los que apuesten por este modelo no vais a liderar más que los escombros no vais a liderar la recomposición de la izquierda ni vais a liderar la vuelta de la izquierda al gobierno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!